¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, quiero confesar que en el video pasado también hubo veces cuando parece que mi imagen se va, pero es adrede. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me deshidrato, entonces es para evadir. Ah, o sea, no te agachabas por los chescos. O sea, sí, sí, sí. ¿Qué harían si tuvieran una fuscota, pero estuvieran corriendo solos por las calles de Tepito? Pero solos, ni zombies hay, porque es lo que estamos viviendo ahorita. O gente peda, que hubiera gente peda en las calles ahí. ¡Ese es un ebrio! ¡Mátalo! Aquí hay gente ebria afuera. Bueno, no gente ebria, hay gente que está moneando afuera del DEPA. ¿Es en serio? ¿Qué creen que sea más cercano a nuestra realidad ahorita? ¿Guerra Mundial Z? ¿Resident Evil? ¿The Last of Us? ¿The Last of Us? No me acuerdo de cómo se llama la película, pero que supone que era como una toxina que estaba en el aire. No manches, no, estás hablando del fin del... El fin de los tiempos, ¿no? Ajá. ¡Joder! ¡Joder! Ah, bueno. Yo soy Gis. Deja, déjame ahí. No sabía que estabas aquí. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los indes. ¿El metro? ¿Ya me lo mediste? Bueno, eso es un trato. ¡Qué asco! Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. Perdón, es que... Había una reina en la... La Reina del Sur. No es un buen momento. Es que... No me he tocado en meses. ¡Ah, qué asco! ¡Mudas! Bueno, en fin. No te preocupes por mí, tengo otro... ¿Qué cosas que haces? ¡Ah, normal! Eres el mejor idiota de aquí. ¡No hagas ninguna estupidez! Oye, eso me dolió, ¿eh? Eres bien cool, ¿eh? Ay, no como tú tocando. Cuídate, Gil. Ay, no me... Digo, sí. Ese men ya está bien muerto, ¿no? Una vez no le han dado... Sí, sí, ya. De hecho, su hija está dentro del... De ahí fue mordida. Como la hija del doctor... ¿Está mojito? ...de Resident 2. Ay, ahí dice escopeta. Ahí dice escopeta. Escopeta marca ACME. Ahora entiendo por qué siempre fallo con esa escopeta. ¡Ja, ja, ja! Estupido. No eres por eso, man. Estupido cósmico. Estupido cósmico. Ok, bien. Vamos armado, vamos bien. Yo digo que mezcles... ...la pólvora con el cuchillo. No, porque necesitamos para el pastel de banana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a meter la banana? ¿Que te vas a meter la banana? ¿Qué? ¿Mientras hago un pastel? ¿En el cuchillo? Lo que estoy notando es que Resident Evil es... ...sustancialmente más porno que el 2. Sí, sí, sí. Tiene mucho menta. Sí. Pero de... ...de alien. Ayer vi un video con algo parecido a esa cosa. Y otra de las noches veo algo parecido a esa cosa. ¿Y estaba entretenido? Ahí todavía se mueve. ¿Dómalo con fuego? ¿Alguien vio el último capítulo de Resident Evil de hoy? El de hoy no lo he visto. No, fueron netas. Hoy salieron netas. Ah, no, ayer. El de ayer, perdón. Pero no podemos hablar esto fuera del video. No, pero... No, pero ayer lo vieron. ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Puede ser un video de cómo lo de hacer en frijoladas? Sí. De Anaí. Yo era fan de Anaí, de niño. Muy, muy fan. Qué escumidas, güey. ¿Y ahora qué hizo? ¿Las tortillas? No, ya. Era fan de Anaí. Porque de niña era gorda. Me caía mejor de gorda. ¿En serio? Te cae mejor la gorda. Sí, está bien. Te cae mejor la gorda. Anaí niña. Ajá, pero entonces, ¿qué? ¿Con el video de ayer? Ah, ¿les gustó eso de... ...We'll be right back? Sí, sí. Cuando se detiene la imagen y sale, está a punto de morir. ¿Qué? No, esa parte no la vi. Ya también estás al final. Pienso poner ese efecto en más partes. ¡Ay, está muy gordita! Ok, quiero ese ruido aquí. ¿Qué? ¿Qué? Está gordita. ¿Qué? Cuando está solo alguien se lo... Ok, a ver, pongan atención, amigos. A ver, espera. Estoy viendo a Anaí, gorda. Espérenme. Estoy viendo a la gorda de alguien. ¡No! ¡Ah, vale, verga! ¡Oh, no! ¡A ver, el pendeja! C Llama es... ...Cayó del cielo... ...cuando tan que otro. No les he visto nada de lo que hacen, mis hermanos es un chingo. ¿Con su maleta? Sí, de ella se... ¡Ay! ¡Oh, Pennadis! El manco de Isabel es poder agarrar los... ...cordones de Paz. ¡Uy! ¡Oye, para! ¡Párate! ¡Párate! ¡Este puente solo hace... ...que va de... ¡Párate! ¡Aaaaa! ¡Párate! ¿Por qué, si tienes tentáculos, vas usar un Isabel? Porque quiere, porque puede Y porque quiere willarme Porque gracias a eso puede estar en Marvel contra Capcom Oye, ¿tú jugaste Marvel contra Capcom? Pero ¿cuál de todos? El bueno ¿El bueno? ¿El sí es bueno? No, es muy pesado Pues no sé, yo uso a Ganon Es el tipo de personajes que me late Es que yo se imaginaba Sí, es lo que me imaginaba Es que se acostumbra a lo grande y pesado, ¿no? Sí Chiquita, ahí te va mi misilazo Te aventó en el topo Uy, que usted solo le dio 5 centímetros 5 centímetros nada más O sea, a la distancia ya habría quedado como huachicol Sí Me ha ido muy bien Jill tiene poderes así como de, como está Milankovic No, como está Alice, no Nadie en este juego tiene esos poderes más que Wesker Que es como una versión chafa de Neo Pero es que aparentemente todos los protagonistas de Resident Evil tienen ese poder implícito, ¿no? O sea, bueno, el poder se los damos nosotros, los jugadores ¡Ah! 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 ¡Qué pendejada! Y cuéntanos, Mario, ¿qué tal está Assassin's Creed Syndicate? Nunca lo he jugado ¡Ah! Eba chido porque está aquí en paz Pero, pero ahí lo tengo No me esperaba esa respuesta Tampoco me veas de respuesta Fue mejor de lo que esperaba Pero, mira, me voy a imaginar que igual que todos los van a ser así inscritos, entonces puedo creerlo ¿Qué están viendo? Pero hay unos culeros, ¿no? Este... Oh, vale verga Hasta ahorita todos los que he jugado es un chido Oh, vale verga, vale verga ¡Woo! ¡Un misil! ¡Adiós, señor de las donas! Alguien, alguien vio los mangas... ¡Esto es de locos! ¿Cuál? Son mangas, güey, es el capital Y así es como sea el escapa de la cabezona Y yo siempre le huyo a la cabezona, güey, ¿no? Porque no me acomodo ahí ¡Ush! ¡Jill! ¡Voy a ir viendo! ¡Voz del señor! ¡Bien! ¡Por aquí! Ah, perdón, es que... ¡Voz generica del señor! ¡Voz generica del señor! ¡Voz generica del señor! ¡Voz! ¡Ah, no mames! ¡Oh, no! ¡Te desistamos! ¡Ah! ¡Cómo chingados, ¿no? ¡Está aquí los stars! ¡Ah! ¡Hola, vinera! ¿Cómo estás? ¡Corre, corre! ¡No, aquí me en el trigo este cagón! ¡Venga! ¡Dé, olvídate de él! ¡Te voy a echar el sensado! ¡Boom! Aquí ese trailer traía sensado atrás En otra película, aquí es la parte en donde tendrían sexo. ¡Wow! Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí. Sí. Estás seguro. Ya estamos listos. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué de ti? Órale, Javi está dando vueltas en círculos en su background. ¿Por qué no? No, habrá nuevas ordenes. ¡David! ¿Qué? ¿Vos del cubano? ¿Qué? Espérame, es que estaba viendo que la traducción estaba rara. Oye, Miguel, no me marees. Sígueme, por favor, negra. Mira, esos pósteres son arte. ¿Ate? Uf. Yo quiero hacer un no. Bruce Willis. Eres Bruce Willis. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Te estaba hablando a ti, guapetón. Tienes órdenes de volver a la ciudad y encontrar a Nathaniel Barth. Ok. No era el único tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto a los civiles, estén a salto. El tren volverá. Le están enseñando a bailar salsa, pero es medio tiesa la morra. Y haces frío aquí. La próxima vez, Carlos. Debes encontrar ese científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Deja de bailar salsa, Carlos. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Depende. Suerte. Vámonos. Mira, se están flinteando. Se echan ojillos. Vamos. En 15 segundos lo van a ver. Final Fantasy. No, Petron. 29 de 10 de septiembre. 2.11 AM. En el interior del metro. Yo estoy al lado de Mario. Si Mario se hace más para atrás... No piensas que... Si Mario se hace más para atrás... No piensas que... No piensas que... ¿En serio? La información que tengo es de confiar. ¡Ay! Porque... Te preocupan tus compañeros. ¿O hay algo más? Algo que no me has dicho, bebé. Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tener una emboscada en un escuadrón. Y que... La puerta estuviera cerrada. Guau. ¿Te parece? Me gusta tu sonrisa. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Este cabrón! La bolsa de basura es... ¡¿Cómo es posible que sigas vivo?! ¡Gyr! ¡No! Déjalo. ¡Vamos! ¡Pinche Gyr! Se lo quiere chingar y luego está huyendo de él. ¡Nikolai! ¿Qué estás haciendo? ¡Viene por ti! ¡Nikolai! ¡Nikolai! ¡Grr! ¡Grus Willis! ¡No! ¡Ya, la verga! ¡Y... 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 ¡Ah! ¡Adiós al tren! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Ahí van! ¡Ah! 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 ¡Ya cambiamos de sexo! ¡Cris! ¿Sí? ¿Son más fan de Chris que Carlos? Yo soy fan de Carlos. Yo soy fan de Carlos. Yo soy fan de Carlos. O sea, el hombre viaja... ¡Eso tal vez sí! ¡Eso tal vez sí! El tipo tiene elefantismo. ¡Ah! ¡Gil tiene... ¡Pero son dos de cinco! ¡A ver! ¡Vamos de Carlos! Ponte las pilas. Creo que ahorita... A ver si... jugamos en dos, creo que nos guardarán en esta parte. Sí. ¡Vamos! Voy a llevar a Adi. Digo Brody. Come on, man. Puede ser tú también. Puede ser tú también. ¡Ah! ¡Mira ese! ¿Alguien recuerda a ese vato? ¿Alguien recuerda a ese vato? ¡Sí! ¡Perdón! ¿Ese del Whatsapp? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame un beso! ¿Habló el zombie? Aquí pongan la etiqueta del capítulo donde... ¡No! Muere. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Quédate quieto, Mario! ¡Tendría que dispararte! ¡Estoy emperradísimo! ¡Oye, no! ¡No abre la puerta! ¡Mario, te voy a tener que disparar si no haces eso! ¿Quién cargó eso? ¡Yo no soy él! ¡No, sigues avanzando! ¡Yo estoy vivo! ¡Oye, mi negro! ¡Él es Vlad! ¡Mira mi dedo! ¿Por qué le quieres disparar a los huevos? ¡Dispara en la cabeza! ¡Güey! ¡Duele más en las bolas! ¡Sí! ¡Ahí va a haber agonía! ¡No creo que a un zombie le importa! ¡Oye, que eres tontería! ¡Ves! ¡La tartamuda no le hizo nada! ¡Mira! ¡Una nota! ¡Miren! ¿Recuerdan dónde estamos? ¡Sí! ¡Es la entrada de la jefatura! ¡Te dije que regresabas a ese juego! ¡No! ¡No sabía nada! ¡Te fijas los huevones que son en Resident Evil 3! ¡También pasaba en Resident Evil 3! ¡Oye! ¡Recuerda esto! ¡En el original! ¡En el viejito! ¡Te llevabas a la jefatura del 2! ¡Porque los diseñadores del Fuego no tenían tanto tiempo! ¡Entonces usaron los mismos hace dos! ¡En esta parte! ¡Ah! ¡Hicieron un Mayor Asmast! ¡Exacto! ¡Y bueno! ¡No! ¡Porque Mayor Asmast son lugares nuevos! ¡Y aquí ya realmente estamos llegando al mundo! ¡No! ¡Les cambiaron el nombre! ¡Sí! 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 ¡No sé! ¡Tú lo dijiste! ¡Tú eres el que estás tentando contra el legado de Resident Evil de los novios! ¡Son hechos reales, señores! ¿Quieres destruir el poco honor que tiene esta franquicia después de las películas? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Oye, ya perdí la historia, ¿qué te pidió hacer? Me dijo que por favor vaya a buscar a su hermano gemelo que estaba encerrado en un cuarto escondido ¿Y Claire dónde está? Ahí ya se fue, ¿no? Este, no, no ha llegado Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez... Llegue Claire No, porque nosotros... Y va a llegar la Claire de Xenomenoide Con traje de Smooth Criminal ¡Wow! ¡Sal! ¡Deja de hacer cosas! ¡Estoy despidiendo! ¡No puede! ¡Es un cinemático! ¡Sí, no puedo! ¡Bye! ¡Despídenos así! ¡Yo no puedo despidir! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!